Como me he reunido con Rafael Micalco, con Eduardo Rivera, con Juan Carlos Mondragón, me he reunido con otros personajes del PAN, precisamente para hablar de lo que el PAN debe ser y cómo debemos avanzar. Creo sinceramente que el PAN es mucho más que unas personas. El PAN está desde el 39 en la escena política nacional y me parece que seguirá con unos y sin otros.